Hemos olvidado nuestra clave. Si hubiéramos olvidado nuestra clave, podríamos recuperarla con facilidad accediendo con nuestro certificado digital. Seleccionaríamos un certificado que tuviéramos instalado en nuestro ordenador, aceptaríamos y entraríamos nuevamente en PASE. Pero supongamos que no ha ocurrido, no lo tenemos instalado y esto no lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Así que veamos cuál sería la opción. Mirad, podríamos intentar recuperarla pinchando en la opción Olvidó su contraseña. Porque desde el 2017 está habilitado un procedimiento de autologin para usuarios con perfiles de tutor legal o alumnado. Para ello es imprescindible, o al menos el sistema nos va a requerir, el NIF, una fecha de nacimiento de nuestro hijo o la nuestra propia, y el teléfono móvil al cual nosotros indicamos que llegarían nuestros mensajes. Esto es condición indispensable, en caso de que alguno de estos datos no los podamos tener, entonces, obviamente, tendríamos que solicitárselo al centro. Bien, pensemos que tenemos estos datos. Yo lo voy a hacer como profesor, puede cambiar un poco las instrucciones del sistema, pero para que tengáis una idea. Pulsaría en no tengo acceso, y lo primero que me piden es nuestra clave de idea. La clave de idea, en realidad, es nuestro usuario en Moodle, o nuestro usuario en Pase. Y escribiríamos los caracteres que aparecen en esta imagen. Si acaso no hubiera movido la imagen, podríamos pulsar sobre ella y aparecería una nueva. Aceptamos. Como yo había puesto como recordatorio la pregunta de fecha de nacimiento de mi primer hijo, aunque en la prueba que hicimos antes cambié al nombre de mi madre, en este caso al no validarlo, lo que hizo el anterior, pondría yo esos datos. Hay que tener en cuenta que tenemos que escribir también los guiones. Y luego volveríamos a introducir otra vez los caracteres que aparecen en la imagen. Mirad, en el caso que demos a aceptar, en mi caso a mi correo electrónico, que era el que yo tenía puesto como aviso, me llegaría este mensaje. Y si lo que habéis puesto es un teléfono móvil, entonces llegaría a vuestro teléfono móvil. Bueno, pues así de sencillo. Yo no voy a cambiarlo porque ya sabéis que puede producir problemas a la hora de entrar luego en Moodle. Ya digo, por la falta de sincronización entre las dos plataformas. Pues muchas gracias y con esto hemos terminado este pequeño tutorial introductorio para poder cambiar la clave en Pase o recuperarla, porque sería la única opción de cambiar la clave en Moodle y también recuperarla. Muchas gracias. 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 Gracias.